La pandemia y la cuarentena No es un secreto para nadie. La pandemia y la cuarentena ha generado problemáticas en todos los sectores económicos del país y no somos ajenos a ello. El sector de transporte e intermunicipal de pasajeros es uno de los rubros y de los reglones más afectados en esta situación. Somos quienes movilizamos a todos los pasajeros mucho más que las empresas de aviación. Nosotros somos la mano derecha del turismo, la mano derecha del comercio, de la industria y sin embargo nos tienen bloqueados para trabajar hasta el primero de julio en principio sin saber si eso es viable o no es viable. Estamos debiendo dos meses de arrendos, servicios. Todos quitaron internet, todo en mi casa, mano. Tengo dos hijos y estoy mal, hermana. Necesitamos trabajar. Si todo el mundo trabaja, nosotros también tenemos derecho a trabajar. Solicitamos ayuda del gobierno. Las pérdidas de estos meses más o menos, el balance que hacemos diario de lo que le queda a un carro de estos más o menos se ha perdido en dos meses que llevamos 20 millones de pesos. Yo un promedio por ahí de unos 3 millones de pesos he dejado de ganar, si no es más. A esta hora de la vida usted sabe que uno con familia numerosa, con tanto tiempo sin producir, ya todo se va aportando, ya entra el desespero porque uno no tiene cómo solucionar los problemas económicos porque no solamente se come, hay otras obligaciones también que hay que cumplirlas. Llevamos 60 días sin generar un solo ingreso para las empresas. Tenemos obligaciones laborales, tenemos obligaciones financieras y llegó el momento de decir al gobierno, gobierno, denos la mano, aquí estamos. Somos partícipes de la economía colombiana y la exigencia, la solicitud, la petición básica es déjenos trabajar a partir del 1 de junio. Nuestra participación sería con vehículos que cumplen todos los protocolos fijados por el Ministerio de Salud. Y es más, le estamos sugiriendo al gobierno que podemos salir el primer mes a partir del 1 de junio hasta el 1 de julio con el 50% de las sillas ocupadas. Así sea a pérdida nuestra, pero despegar, porque la economía se despega con el transporte también. Nosotros tenemos unos protocolos en las terminales de transporte y solamente ingresan las personas que van a viajar, pero para el ingreso tienen que hacer un tamizaje. Posteriormente, los vehículos antes de llegar al terminal en cada una de sus sedes han sido lavados y desinfectados. Todos nuestros conductores van con todo lo de rigor, tapabocas, guantes. Es decir, le estamos brindando a la población que viaje con nuestros vehículos, a nuestros usuarios, las garantías de que van con salubridad en el interior de los vehículos. ¡Gracias!